Gracias Francisco. Buenas tardes Santiago del Estero, buenas tardes Rosario, buenas tardes Mar del Plata. Tecnologías para un nuevo salto productivo. Esa es la consigna que nos orientó en el diseño del programa de este Congreso. Detrás de ese propósito están cada una de las charlas que vamos a estar escuchando hoy y mañana. El mundo nos pide más y mejores alimentos, fibras y energías. Sabemos durante los últimos años que hemos dado pruebas durante los últimos años que somos capaces de la mano de tecnologías de dar ese salto productivo y contribuir a la demanda o a lo que nos está pidiendo el mundo. Sin embargo, no fue solo una tecnología, tampoco fue solo un tipo de tecnología. Fueron un conjunto de tecnologías de distinto tipo y la organización estructural de nuestro sector en respuestas a demandas y señales locales y globales. Hoy estamos en un momento clave, un contexto global que nos plantea un montón de oportunidades, pero a su vez la ralentización del crecimiento productivo a escala local. Esa ralentización no necesariamente es algo negativo, sino que puede ser parte de los vaivenes que necesitamos dar antes de dar un nuevo salto productivo. Tal como hacía la persona en el video que antes de dar su gran salto daba varias vueltas. Otra situación clave de este momento es que necesitamos aumentar la productividad, pero de manera sostenible. Necesitamos aumentar la producción, pero minimizando el impacto que nuestras actividades tienen sobre el ambiente. No solamente porque nosotros necesitamos conservar los recursos naturales para garantizar la productividad en el futuro, sino también porque la sociedad nos lo demanda. Las tecnologías no son el fin, las tecnologías son el medio. Las tecnologías las usamos nosotros, personas, como parte de procesos productivos de empresas que a su vez se organizan y forman parte de un contexto. El corazón de este congreso es tecnologías para aumentar la productividad. Sin embargo, no perdemos de vista los elementos que le dan sentido y le dan valor a esas tecnologías. Se preguntarán ustedes, y nosotros lo hicimos, créanme, hasta hace 10 minutos, por qué complicarnos con tres sedes. Este formato de tres sedes es funcional al propósito o al desafío que se nos presenta. Para pensar en un salto productivo tenemos que abordar temas transversales a actividades y a zonas productivas, pero también temas específicos, demandas y necesidades específicas de cada una de las zonas. Este formato nos da la posibilidad de tener un primer día hoy con una agenda común a las tres sedes y un segundo día mañana con una agenda específica en cada una de las sedes elaborada en base a las necesidades y demandas tecnológicas propias de cada zona. Tanto hoy como mañana y en las tres sedes el formato tiene la misma, el congreso tiene la misma estructura, la agenda tiene la misma estructura. Tenemos un módulo ambiente, un módulo de tecnologías para la producción y un módulo de gestión y organización. Además, hoy, durante el primer día, tendremos un módulo de contexto que es el que dará inicio al congreso. Este módulo de contexto propone analizar y mapear las perspectivas, tanto globales como locales, para la producción agropecuaria, tanto desde una visión bioeconómica como productivo-tecnológica. Durante el módulo ambiente queremos dejar ideas, conceptos y tecnologías que contribuyan a que nuestra producción agropecuaria sea sostenible y en armonía con la sociedad. En el módulo de producción, de tecnologías para la producción, estaremos hablando sobre las tecnologías promisorias, tanto para agricultura como para ganadería de carne y ganadería de leche. Es el módulo de los fierros o de las tecnologías duras. Como parte de este módulo vamos a compartir el resultado de un trabajo de prospectiva tecnológica que desarrolló el movimiento CREA, en el cual participaron más de 50 referentes de todo el mundo relacionados a la investigación, al desarrollo y a la difusión de tecnologías. Finalmente, el módulo de gestión y organización, el módulo de las tecnologías blandas. La manera en que nosotros organizamos nuestros negocios y nuestras empresas y en que gestionamos los procesos productivos de nuestras empresas son sin duda clave para un nuevo salto productivo. Asimismo, por más que tengamos las mejores tecnologías, si no tenemos gente, equipos, empresas dispuestas a usarlas y a usarlas bien, no vamos a poder sacar valor de esas tecnologías. En este módulo tendremos la visión y el aporte de reconocidos expertos de disciplinas muy distintas a las nuestras, por lo cual los invito a estar predispuestos al pensamiento lateral. Hay otra particularidad del formato de este congreso, además de las tres sedes. Son las charlas que tienen una duración de 15 minutos, muy concretas y muy concisas. Sabemos que con este formato sacamos de la zona de confort a muchos de los oradores y nos los han hecho saber, pero estamos convencidos que este formato es muy útil para priorizar ideas y conceptos por sobre los detalles. No me queda más que decirles que para mí fue un honor y un placer poder coordinar el equipo que trabajó en diseñar el temario de este congreso. Me acompañaron David Rubín, Rodolfo Tachuc y Pablo Corradi con lo que respecta a las agendas de cada sede. Pero como dijo Francisco, todo el movimiento CREA se alineó detrás de este propósito este año. Desde los asesores con el trabajo de demandas y necesidades tecnológicas que dio el puntapié inicial al temario, los coordinadores y vocales que trabajaron mes a mes desde hace 10 meses, y finalmente la comisión de temario conformada por los líderes de proyectos del movimiento CREA, que ordenó como si fuese una torre de control el aporte de cada uno de los actores. Ahora sí no tengo más nada para decir, solamente esperamos que de acá en adelante cada una de las charlas siembren en ustedes ideas que transformen de mañana en adelante la manera en que realizan sus actividades. Bienvenidos al Congreso Tecnológico T CREA 2014. Gracias.